Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. A poco santo lo celebramos en la Iglesia Universal con categoría de fiesta, sino son apóstoles. Uno de ellos es San Lorenzo, diácono de la Comunidad de Roma en el siglo III. Su fiesta era ya muy popular en el siglo IV. Se conserva cuatro sermones de San Agustín para este día, uno de los cuales leemos hoy en el oficio de lectura. Hoy en el Evangelio subraya un aspecto muy importante que podemos ver con la vida, ejémbolo de San Lorenzo. Su disponibilidad al servicio, también al sacrificio, incluso hasta la muerte. La comprasión de Cristo es expresiva. Un grano de trigo muere en el seno de la tierra, pero es para dar fruto. Hay que saber renunciar a uno mismo. En el lenguaje bíblico, aborrecerse a sí mismo, para poder ganar los valores más importantes. El mejor modelo es el propio Jesús, porque Él mismo nos dio el gran testimonio, porque Él renunció a su vida para salvar a la humanidad. Por eso San Lorenzo, mártir lúcido y generoso, supo seguir los caminos de Jesús. Estas son las dos lecciones que nos puede dar hoy San Lorenzo, la caridad generosa para con los pobres y la disponibilidad total a la hora de dar testimonio de Cristo, hasta el martirio, si hiciera falta. Son también las dos facetas de su vida que más famosos le han hecho y que resaltan las actas de su martirio. San Lorenzo nos enseña a ser diáconos y mártires. ¿Qué significa realmente diáconos y mártires? Es decir, servidores y testigos. No seremos tal vez administradores de bienes importantes, pero todo tenemos más de lo que necesitamos, y como buenos cristianos deberíamos estar dispuestos a compartir algo con los demás. No seremos mártires en el sentido más dramático de la palabra, pero si lo debemos ser en el testimonio de nuestra vida, que puede no tener la trágica densidad de una parilla al fuego, pero tiene el mérito de la constancia y la fidelidad de cada día. Por eso, en este día, vamos a pedir a Dios que nos ayude a invitar a este santo a estas virtudes nada fáciles. Concédenos por su intercesión amar lo que él amó y practicar sinceramente lo que nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios os bendiga, un abrazo a todo, paz y bien. ¡Suscríbete al canal!